1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! que díaz y y en el plan número primero que dígame en la pestaña deben de la y 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 ¡Lagu,agu! ¡Surrancí, serrancí, 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 serrancí. ¡Pansu putra rellat! ¡Pansu putra rellat! ¡Taricí, ya!